La líder conservadora peruana Keiko Fujimori se sumó al rechazo y a las críticas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien había manifestado su opinión con respecto al actuar de la policía en las protestas en Perú. Lo cierto es que Keiko Fujimori se sumó entonces a este rechazo, que también había manifestado el Ejecutivo y el Congreso peruano, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que le pidió que no intervenga en los asuntos internos de Perú, luego de que, claro, el mandatario criticara a la Policía Nacional por su actuación en las protestas antigubernamentales. Lo que dijo Fujimori Keiko es que después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar al terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Eso dijo Keiko a la prensa tras reunirse en el Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte. La líder del partido Fuerza Popular aseguró que envía su abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero también expresa su repudio total al guerrillero Gustavo Petro. ¡Gracias!